Soy una Americana Correna con muchas creencias y tradiciones. Aunque estoy tan lejos, mis raíces y valores crecen. Esta es mi identidad cultural. Esta soy yo. Cada domingo yo salgo a la iglesia Correna con mis amigos y mi familia a fin de que cantemos y demos gracias al Señor porque nuestra fe es fuerte. Aquí en mi pueblo americano, al cual agradezco por darme cosas insignificantes como un baño privado. Para que me conozcas mejor, deberías saber que soy muy repetitosa del medio ambiente. Yo quiero proteger el mundo para el futuro de mis hijos. Yo enseñaré a mis hijos sobre todos mis antepasados en casa de que volvamos y visitemos mi patria. Yo espero que ellos puedan comer deliciosas peras de correa y bibimbap como mis padres me dieron. Algunos costumbres nunca cambiaron. Cada vez que pienso mis dos naciones, siento felicidad y orgullo. Esta es mi identidad cultural. Este soy yo. Disculpen. Disculpen. Just mets. Enf fui y. Entrate.